¡Ay, gente! ¡Oiga, gente! ¡Ay, gente! La negra, ternita, fin, la más doña hernera Hay toquen la cumbia ya, préstale la vela Que esta noche se amanece bailando con ella Prétale la vela ya, saquen su pareja ¡Cumbia! Prétale la vela ya, saquen su pareja Que esta noche se amanece bailando con ella Que esta noche se amanece bailando la negra ¡Arriba esa mano, arriba esa mano aplaudiendo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, mira! Yo bailo con un toní cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí Yo bailo con un toní Porque a Selena le gusta bien apretadito Prétale la vela ya, saquen su pareja ¡Cumbia! Prétale la vela ya, saquen su pareja Esta noche se amanece bailando con ella Esta noche se amanece bailando la negra Y aquí me ayuda todo el mundo con las manos arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un grito fuerte! ¡Un grito fuerte! ¡Híxole! ¡Y que viva Centroamérica! ¡Que viva El Salvador! ¡Préndale la vela ya, saquen su pareja ¡Cumbia! ¡Préndale la vela ya, saquen su pareja! ¡Esta noche se amanece bailando la negra! ¡Esta noche se amanece bailando la negra! ¡Esta noche se amanece bailando la negra! ¡Epa! ¡Ventamos! ¡Un grito fuerte! ¡Que se oiga! ¡Dónde está la gente de El Salvador! Soy Francisco Ábreo No sé si recordarán mi trayectoria Yo comencé allá Con un famoso grupo en Sonsonate Que se llamaba El Grupo Coco ¿Se acuerdan? Yo era aquel chamaquito que decía ¡Con sabor! ¡Coco! Y escribí canciones tan importantes Como Lluvia ¿Se acuerdan? Más pienso en ti Todos esos temas Luego pasé a la raza van Donde anduve por ahí también algunos años Y ahora ya con mi agrupación La Fuerza Van En la raza van grabamos esta canción Que yo sé que la van a bailar Y la van a cantar conmigo Dice así ¡Venga! ¿Se acuerdan? Ya estamos aquí ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Pesucito! ¡Hey! ¡Bailando todo mundo! Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tracate conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso de esa Porque Tracate conmigo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella decía A un sombo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella decía A un sombo ¿Será que a tu amor Ha sido tan diferente? ¿Será que el miedo Ha sido confiar en ti? Y yo te sigo Buscando entre tanta gente Rezando a mí diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tracate conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso de esa Porque Tracate conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó ¿Será que tu amor Ha sido tan diferente? ¿Será que el miedo Ha sido confiar en ti? Y yo te sigo Buscando entre tanta gente Rezando a ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tracate conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso de esa Porque Tracate conmigo ¡Uepa! Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tracate conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Y yo me la paso pensando que Tracate conmigo Tracate conmigo Tracate conmigo Tracate conmigo Yeah